Buenas a todos, soy JaviDame, conocido como Atlas y estamos ante The Butcher, el carnicero. Por cierto, escuchad esto, eh. Evento especial, mata a un goblin del tesoro. Esto estaba por el diablo, que a veces te aparecía uno de estos y lo matabas. Era difícil de matar, o en teoría. Y ahora aparecerá por el mapa. Y creo que en cualquier mapa, da igual que sea el mapa del conflicto eterno, que puede salir este cabrón por ahí. Y si lo matas te dan 100 de oro. Estupendo. Además, creo que me han dado más oro, porque yo no tenía 27.240. Vosotros no lo veis, porque lo tapo yo. No intentéis verlo a través de esto, ¿sabes? De esta belleza. Y creo que me han dado que a lo mejor 5.000 de oro. No sé, no sé lo que tenía antes, pero no tenía esta cantidad. Tenía 20 y poco mil. En cualquier caso, no me lo he comprado una. Bebe un pack, bebe un pack. A ver, ¿qué hay aquí? Uf, no me gusta. Muy tosco, tío. Y tampoco la montura, tampoco me gusta. Vamos a comprar el carnicero por oro. Aquí tenemos sus habilidades. Esto me interesa mucho, de carne fresca, tío. Matas enemigos y vas recogiendo su carne. Y hace que tu fuerza aumente. Lo cual, pero lo pierdes cuando mueres. Y tienes que volver a recolectar fresh meat, carne fresca. Pero está chulo, está chulo. Bueno, voy a comprármelo, que tengo mucho oro. A ver cómo baila, ¿eh? Qué estilo, qué estilo. He visto como moviendo el brazo así. Bueno. Aspectos. Vamos a ver el traje maestro ese que me interesa. Está guapo, está guapo. Me gusta muchísimo la máscara esa. Como con cosido aquí el centro. Sí. Sí, sí. Y como más huesos. Bueno, me gusta más que este, la verdad. Esto es un poco rollo Draenor o algo así, pero... No me gusta nada, tío. Vale, pues lo tenemos. Vamos a cambiar a la nova. Que es la última. ¿Qué jugué? ¿Dónde estás, carnicero? Que no te veo. ¿En serio? No te veo, o sea... Me estoy preocupando y todo. Ah, aquí estás. Qué guapo, tío. Me encanta el nivel de detalle de los personajes. Vale, voy a buscar... Y a ver qué sale. Ojalá salga el nuevo mapa, pero no lo sé. Es que estaba en entrenamiento. Me cago en Dios. Vale, estaba en entrenamiento, eh. O sea, todo ha sido un error, un misclick. Pero ahora vamos. Él lo ha probado un poco en el tutorial. Está muy guapo, tío. Me encantan esos ojos como de puto loco brillando y... ¡Buah! Los cuernos por eso parece que se los hayan pegado con pegamento, ¿sabes? Super glue. Puede ser en parte, porque según el lore el carnicero está hecho de pedazos de muchos demonios. Así que puede ser que se los hayan pegado con pegamento. Vale, no tenemos tanque. Pero bueno. ¡Y toca el mapa, tío! ¡Yes! O es que siempre toca con el nuevo evento. Porque en el... No sé. También me ha salido en el modo tutorial, eh. Se practica. O he tenido potras, sin más. No sé. Nada sé. Ok, let's do this. Voy a decir, reduce el coste de maná. Y reduce el tiempo de reflexión en un segundo. Fijaos esto que guapo, tío. ¡Guau! ¡Best mapa ever, tío! Es el mejor mapa del mundo. Voy a bailar. ¡Ay! Sí, como se veía cuando lo he desbloqueado. Es muy paranoia. Es como de baile de dama. Y a ver, Town. Como muchas veces, tío. ¿Y qué hay por el escenario? ¡Qué guapo lo abajo, tío! Eso es como la ciudad de... ¿Ya vengo aquí? Esto el infierno. Súper guapo. Increíble, increíble. Vaya trabajo en el mapa, tíos. Fijaos qué detalles. Fijaos... ¡Uepa! Te he visto. Fijaos en el ángel K. ¡Qué guapo! ¡Eh! Hace mucho daño, me parece a mí. No, no, no. Atrás. Aquí hay tres. Necesito fresh meat. Vale, le he cogido. Los pozos son un poco raros. Me he confundido. Pensé que hay un edificio. La música es como muy movida, ¿no? 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 Fresh meat. Es esto, lo de carne fresca. Tienes que ir cogiendo los... La carne fresca que suelta a los monstruos. Los héroes sueltan tres. Y eso hace que suba tu ataque. Tu fuerza. Hasta... Eh... Que te matan. Entonces vuelves a empezar todo el proceso. Joder. No podemos hacer nada, tío. Vamos. Vamos. ¡Dios! Ya muero. Pero he muerto como un guerrero, coño. Ya voy a tener cero, ¿veis? ¡Llegan los inmortales! ¡Qué guap! ¡Qué grandes son, tío! Quieren ir a por él, ya. Uy, el Ceratul. ¡Gorgoooo! Y ralentiza la Q, vale. Eso no me lo sabía. No me había fijado. Me muero porque estoy al lado de los... Buenos. Estoy matando al propio demonio. ¡Epa! Ah, vale. ¡Woo! ¡Dragon Ball! ¡Joder! ¡Qué dopado está esta mierda, tío! Me los estoy comiendo, tío. De una forma exageradísima. Tengo nueve. Lo cual no sé qué implica. ¡Oh, my fucking god! ¡Me los estoy cargando como quiero, tío! ¿Qué está pasando? Aumenta el alcance de deshardear. Reduce el tiempo de reducción de arremetida. Emplacar por impactar. Vale, esto me gusta. ¡Ah, me he ido para atrás! ¡Ah, me ha dado el área! No puedo perder esta freeze mid, tíos. O sea, no puedo. Tengo que volver a base. Me escondo aquí. Esto es como el humo. Del nuevo mapa. Estas zonas. Me está encantando. O sea... Ves que yo lo voy a ver, ¿eh? Siempre me pasa a veces con los héroes nuevos. Pero es que, joder, me encanta. Vale, tengo doce. No me sale lo que implica. Implica... Uno por ciento de bonificación. Un trozo de carne. Puedo ser como hasta veinticinco. Es una locura esto. ¡Carne fresca! ¡No, no, 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 no! ¿Qué me ha pasado? ¡Ah, vale, vale! Y me la vuelvo a comer. Estupendo. Venga, a tomar por culo, tío. Atrás. Me lo he comido igual, creo. Podemos conectarlo de daño. Sí. Vale, lo hemos matado. ¿Qué pasa ahora el nuestro? Lo ejecuta. ¡Wow! Es todo tan épico, tío. O sea, no... No es normal. Y aparecerá aquí. No entiendo. ¿Qué tal si hacemos camp? Vale, ya no hay porque es lo típico cuando se activa... Ahí viene. ¡Wow! Bueno, yo no soy inmortal, pero yo te ayudo. En realidad sí, soy mortal. Hombre, la vida le baja rápido, tengo que decirlo, ¿eh? Hay un cargar bueno. ¿Cuánto daño le hago por ataque, tío? ¡Mierda, me ha pillado! ¡No! ¡Uf! He vivido, tío. Me voy a base, ¿eh? Desgardear potencia, aumenta la sanación del 75 al 100%. Aumenta el número máximo de ataque. Solo pierdes la mitad al morir. Me pillo el matadero. Lo veo tan básico. O sea, ¿habéis visto el daño que hacía por ataque básico? ¡Era una locura! ¡Era una locura! Y si ahora solo pierdo la mitad, tío, vuelvo a recargarme rápido. Vamos a hacer el campo. ¡Qué guapos los mercenares, además, eh! Estos carneros. Bueno, no lo veo... ¡Bah! Da igual. Además, implique 50 daño... ¡Qué heavy, tío! Música diablo total, ¿eh? ¡Me encanta, tío! O sea, puede ser que hayan desbloqueado a uno de mis series favoritos y mi mapa favorito desde el minuto 1. Este es el que va invocando monstruos, el cabrón, a menos que lo maten. Vamos a hacer este. No sé si lo están haciendo ya. ¡Qué guapas las estatuas, tío! Increíble, tío. Además, puedo hacer un poco de tanque. Imagino este con lo de curarse y todo eso. El incluido vital que tiene. No es muy difícil de manejar, ¿eh? O sea, no sé. Lo que llevo de momento me está pareciendo bastante fácil. Vamos a por este hijo de puta. ¡Un carregarto guapo! ¡Claro, hombre, carne! ¡Bresh meat! ¡Oh! No es el máximo 25. Hay que matar a este, exacto. Ya está. 35. ¡Wow! ¡35% más de fuerza! Vamos a por el demonio. Vale, esquivada a área. Lo estamos matando muy rápido. Yo pensaba que iba a costar más. Ahora hacen el cambio que es a la mitad de vida. Mira, aquí está Harta. Vamos a por el... ¡Lack! ¡Ahora no, tío! Me cago en la puta de Horus. ¡No! ¡Estoy en plena fight épica! ¡No me dejes así! ¡Modem! ¡Ahora! ¡Vuelvo, vuelvo! Estoy muerto, estoy vivo, estoy luchando. ¿Qué hago aquí, tío? Bueno, va. Te sigo el rollo. Nada. ¡Gloria! Vale. Voy a por el... ¡Voy a por ti! ¡Con cadeno! ¡No! ¡Qué pasada, tío! Lo de encadenar. Y ahora nuestro bicho va a pushear. Vamos a rodearle. Vale, no tengo manada, pero bueno. Es que hago unos golpes básicos que no es normal. Voy a ir a por manadas, ¿eh? Mientras aquí nuestro... Fijaos que creo que tiene más escudo. Esto es el escudo. Tiene más escudo contra más diferencia de vida ha habido entre la batalla, entre el demonio y el ángel. O sea, como lo hemos matado teniendo el nuestro casi toda la vida, pues tiene mucho escudo. O sea, esto es una paliza en extremis, ¿eh? Y ya tengo la ulti, el cooldown, solo 60 segundos. Aquí me hace daño. Dura 4 segundos el poste. What the fuck, man? ¡Tengo, lo tengo! No, no hago el poste aquí mejor. Me ha pillado. Necesito que no haya puerta. Vale, lo tenemos. No paro, no paro. Anclado. ¿Estás anclado, compañero? ¡Ah! Pero de no, si río como un loco, pero es que me he estado dando mucha felicidad este héroe, tío. Yo, what's up, ¿dónde ibas, compañero? ¡Me matan! ¡No, mi fresh meat! Bueno, me he cargado al otro. Habéis visto que igualmente les ha costado matarme. Voy a cerrar esto, que estoy haciendo mucho ruido, creo. Imaginaos los vecinos, ¿no? Escuchándome gritar, fresh meat y riéndome. Me han salvado, aquí hay un puto psicópata. Vamos a ver, estigma de autoridad de velocidad de movimiento. Me parece estupendo. Es lo que... Una vez cargo... Ahora lo metí. Lo que noto es que una vez cargo, si tienen algún método de escape, como más velocidad o un teleport o lo que sea, pierdo ahí. Entonces, si consigo... Si con esto obtengo más velocidad de movimiento, les puedo atrapar. Más allá de incluso el... Como ovejas al matadero se llama la habilidad increíble. No podían llamarlo poste, ¿no? Sin más. Wow, se están dando back. Tirada. Retirada. No sé... ¿Por qué? ¿Por qué sigues peleando, tío? Te voy a ayudar, ¿eh? Ahora, ayuda, ayuda, ayuda. Los tenemos, curame. What the fuck, men? ¿Qué daño hago? Vale, vale, voy a morir. Oh, magnificent. Y me he cargado dos, ¿eh? Vale, vale. Va un poco a saco este, ¿no? Se ha quedado con Mike quieto. Me encantan los soldados, tío. ¿Qué cosa es este cómo ha lanzado? Es una pasada. Cuidado. Cuidado. El problema es eso, que no tenemos tanque, pero fijaos el daño que hace. Es una locura. Tengo que pillar más Freysmith. Lo bueno es eso, que no he perdido tanta gracias al talento. Tonto. Tonto. Estoy solo, tío. Da igual, da igual, da igual. Vamos a hacerle cargar y todo. Qué guapo. Cuidado. Mola porque esta área no te stunea, lo cual a veces ni te enteras de que te ha golpeado. No es tan impactante como... A ver, los tenemos. Cargamos a por este. Ya estoy yendo extremadamente a saco, no lo sé. Tengo que estar pegado, ¿eh? Para el W. Vale, me voy a base, tío. Se gasta el mana bastante rápido, ¿eh? Pero llevo 25-2. He hecho muchísimo daño, no tanto como Reynor. Ni Fallstat, pero joño. Pero si noto que hacía un daño increíble, tío, por básico. Bueno, esto ya es un G, ¿eh? Creo. Tenemos todo el puto escudo, casi. Del arcángel este. Gabriel. Dura más. ¿No tiene velocidad de talent? Carne fresca otorga velocidad de movimiento. Esto es muy heavy, ¿eh? Venga, chaval. ¿Te has perdido? Cuatro segundos dura esta mierda, ¿eh? Increíble, tío. Increíble. ¡Qué daño ha sido eso, tío! ¡Wow! GG. Bueno, fijaos como caen cosas en plan como en el diablo, ¿sabes? Por cierto, no me he enterado del goblin, tío. ¡Hostia, qué guapas las catapultas! Fijaos aquí arriba a la izquierda. Son como... No he visto al goblin. Lástima, tampoco iba muy atento, la verdad. Estaba tan flipado. ¡Ah, lo hemos matado! Vale, habrá matado a otro. ¡Ah, da igual quién lo mate! Entiendo. Vale, habrá matado a alguien del equipo. Eso está bien, porque claro, no. Si no, nos pelearíamos, ¿no? Por matarlo. ¡Wow! Pues gente, tío, o sea... Estoy... Estoy... Estoy estuneado, ¿no? Como diríamos. En shock. Iba a hacer el vídeo primeras impresiones y... Es que no tengo... No me salen palabras que describan lo bien que me sienta usar al carnicero y en este mapa, ¿no? Me ha parecido increíble. Pues me ha parecido increíble. Quizás un poco roto el carnicero, ¿eh? Porque, no sé, me ha parecido que hacía... O sea, en daño total no tenía como otros, pero porque los otros tienen áreas, pero este en daño contra uno, contra solo un enemigo, es una burrada. Y curándote por cada gol. Este pavo en uno contra uno yo creo que es una locura. Creo que no hay nadie que le gane a este, tío. En uno contra uno, ¿eh? Increíble. Y lástima que no he podido llegar a nivel 20 para mejorar mi ulti, ¿no? Para ver cómo era. A lo mejor pilla más de uno. Bueno, podemos mirarlo. A ver. Besará encadena a todos los héroes. Es súper épico, tío. No he probado aún Fuegos del Infierno, pero creo que simplemente daño en área, aunque mucho daño. Y creo que comba muy bien con lo de... Tú cargas y ya vas haciendo la ulti. Porque tarda un rato y luego ya explota cuando la alcanzas. En cualquier caso, me gusta más el de encadenar. Y tengo muchas ganas de hacerlo, de encadenar a muchos a la vez. Cuatro segundos. Una burrada. Imaginadlo combado con otros áreas y tal. Y un daño... Es que... Qué ganas de... Voy a jugarlo más, voy a jugarlo más. Pues eso. Primera impresión es un poco roto, a mi parecer. Bueno, a mi parecer, ¿eh? Bueno, más que nada cuando tienes mucha fresh meat. Quizás lo que hay que hacer es focus al carnicero. Y no permitir que acumule mucha carne fresca. A mí me han dejado acumularla. Lo habéis visto. He tenido casi siempre el máximo y hacía unos daños que no era normal. No era normal. Me ha gustado mucho. Hay que ir con cautela por eso, ¿eh? No muráis por lo de la carne fresca. Yo creo que el talento de solo perder la mitad y aparte que tengas más o algo así... ¿Cuál era? A ver. Vamos a mirarlo. O sea, la velocidad de movimiento también muy heavy. Esto aumenta el número a 35 y solo perder la mitad al morir. Esto es un 35% más de bonificación de fuerza, de daño. Si llegas al máximo y solo perder... Me parece increíble el matadero. Más que el resto. Pero bueno, habría que mirarlo bien. Solo acabo de probarlo. Es la primera impresión. Mi primera partida. No sé. Os lo recomiendo muchísimo, tío. Si tenéis oro, adelante. Y si no lo tenéis y os estáis dispuestos a gastaros dinero real en algún héroe... Este es muy recomendable. Like si os ha gustado el vídeo. Compartidlo. Suscribíos. Nos vemos... Sigueme en Twitter. Sigueme en Twitch. Nos vemos en todos mis vídeos streamings. Bye, bye.